Nada mejor para terminar la semana que unos buenos juegos gratis. Como los caramelos de la abuela siempre podemos contar con Epic Games. Esta semana tenemos Adiós, título donde tomamos el control de un criador de cerdos y tras embarazar a una porquita tenemos que decidir si criar al pibe como humano o como cerdo. Por otro lado Hell is Others es un shooter on the hotline Miami pero con la mitad de la onda, una historia que no le importa a nadie y un modo cooperativo online. Y si su plan de un buen fin de semana era mandar mensajes a números random para ver si le responden, les tengo buenas noticias porque en Steam podemos viciarle todo el fin de semana al Scarlet Nexus y terminarlo sin poner un sope. Tampoco pagaría por este juego. Y si todavía se sienten golosos pueden reclamar Endless Space Definitive Edition en la web de Amplifiers. Lo único que les van a pedir es que se logueen con su cuenta de Steam y manden nudes de su hermana. Posdata, el que avisa no traiciona. Esto fue Hashtag Juegos Gratis.